Ustedes son la iglesia de Jesús Yo dije que ustedes son la iglesia de Jesús Y son los hijos de mis hermosos padres Mi padre Nahum Mi madre Minerva Y hoy estoy aquí con una gran responsabilidad Pero muy contento, honrado y feliz De estar donde Dios se está moviendo con tal poder Donde la gracia del Señor está arropando sus corazones Donde el Espíritu Santo se está moviendo Donde va a ser un epicentro de avivamiento para naciones enteras ¿Lo pueden creer? Amén Quiero que sepan que los ojos del mundo entero Están siendo colocados a lo que Dios está haciendo Y está diciendo al milagro que el Señor está haciendo con ustedes aquí en Panamá Y que iglesias de todo el mundo y pastores de todo el mundo Estamos siendo desafiados Desafiados A crecer, a conocer a Jesús A amar Porque creo que ustedes son una casa de amor Es lo que cada vez está marcando la diferencia aquí Ustedes son una casa de amor Y el Señor Jesús y el Espíritu Santo Están donde está el amor del Señor Así que hoy tengo la responsabilidad de ministrar la Palabra de Dios Y vamos a ella y el Señor nos va a hablar a través de ella Amén Abra su Biblia al libro de Gálatas por favor Capítulo 1 Gálatas capítulo 1 Vamos desde el verso 11 hasta el verso 16 Más os hago saber hermanos Que el Evangelio anunciado por mí No es según hombre Pues yo ni lo recibí Ni lo aprendí De hombres O de hombre alguno Sino por revelación de Jesucristo Está leyendo lo que dice ahí Ni lo aprendí de hombres Ni lo recibí de hombres Sino por revelación de Jesucristo Pues ya habéis oído Acerca de mi conducta En otro tiempo en el judaísmo Que perseguía sobremanera La iglesia de Dios Y la asolaba Y en el judaísmo Aventajaba a muchos De mis contemporáneos En mi nación Siendo mucho más celoso De las tradiciones De mis padres Pero cuando agradó a Dios Que me apartó Desde el vientre de mi madre Y me llamó por su gracia Revelar a su hijo En mí Para que yo le predicase A los gentiles Y no consulté enseguida Con carne y sangre Dejémoslo hasta allí Para que empecemos A estudiar la palabra De Dios Mi tema En esta noche Revelate en mí Jesús Revelate en mí Jesús Es una exclamación Del corazón Y yo creo que tenemos Una gran necesidad De que este Jesús Que hemos escuchado Por tanto tiempo Y hemos oído Por tanto tiempo Y ciertamente En el cual creemos Pero que necesitamos Que se nos revele Necesitamos conocer En una mayor dimensión No solamente mentalmente No solamente una idea De Jesús No solamente lo que usted Oye de Jesús Yo estoy hablando De la revelación De Jesús En ti El apóstol Pablo Estaba diciendo Este evangelio Que yo les voy a predicar No lo recibí De un hombre Ni tampoco lo aprendí O sea no estaba hablando De un evangelio Según una enseñanza No estaba hablando De un evangelio Solo de doctrina Estaba hablando De una experiencia De una persona Porque el evangelio Más que una doctrina Es una persona Y se llama La persona De nuestro Señor Jesucristo El evangelio Es experimentar La vida De esa persona Moviéndose Y tomando el control Por completo De todo tu ser Por eso el apóstol Pablo Empezó a decir Este evangelio Que es el evangelio Verdadero Y él hablaba En versos anteriores Que tuviésemos Cuidado con otro evangelio Y aquí explica Cuál es el evangelio El que él predicaba Y más que predicaba El que él vivía Porque usted no puede Impartir Lo que usted mismo No tiene Lo que usted mismo No vive No vive Este evangelio Tiene poder Según Tu vivencia Del Cristo Que ha venido A morar A tu corazón O sea cualquiera Puede hablar De Jesús O del evangelio Pero el efecto Lo va a producir La experiencia De aquella persona Que ha rendido Su vida Para que ya No vivo yo Sino que ahora Cristo Vive En mí Es cediendole El control A Jesús El apóstol Pablo Nos lo describe De una manera Muy hermosa En una frase De la cual el Señor Me dio este tema Y es en el verso 16 Esa primera frase Revelar A su hijo En mí Note usted Que él no dice Revelar A su hijo A mí Sino él dice En mí La revelación Del evangelio O de Jesús Al apóstol Pablo Era más que algo Externo Era más que un Conocimiento Era más que saber Muchas cosas De Jesús Era que Jesús Fuese revelado En él El Cristo Y la vida De Jesús Formada En cada uno De los creyentes Y de los hijos De esta fe Así que el apóstol Empieza a decir Necesitamos Que este evangelio Verdadero Que es la persona De Jesús Revelada A cada creyente Empiece a manifestarse Para que haya poder Hermano yo no sé Cuántos saben aquí Que el evangelio Es poder de Dios Cuántos saben aquí Que el evangelio Es poder de Dios Jesús le dice A sus discípulos No se vayan Quédense aquí En Jerusalén Quédense orando Y esperen la promesa Del Padre Y él habló Del Consolador Y del Espíritu Santo Pero él dice Que cuando venga El Espíritu Santo Recibiréis Poder Poder Yo voy a hablar Un poco de ese Poder Un poco de De eso que sucede Cuando viene La vida de Dios En la persona Del Espíritu Santo Cuando se revela Jesús Entonces el evangelio Deja de ser Una doctrina El evangelio Deja de ser Una teoría O deja de ser Una religión Y el evangelio Se convierte En poder Para salvación Gloria a Dios Yo no sé Cuantos han experimentado Aquí El poder De salvación En su vida Jesús dijo Recibirán un poder Recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y dijo Algo interesante Dijo Ustedes me van A ser testigos Testigos O sea Ustedes van A tener La evidencia En ustedes mismos Ustedes van A tener La evidencia De que yo Resucité De que este evangelio Tiene poder Porque yo Resucité De entre los muertos Y la evidencia De que yo estoy vivo Es que ustedes Reciben esa vida Y la manifiestan Y son testigos A todo el mundo Que en aquel Que ustedes creen No se quedó En la tumba Sino que fue Al cielo Fue coronado Y descendió En la persona Del Espíritu Santo A vivir en tu corazón Y ahora ese Cristo Se manifiesta A todo lugar Donde tú vas Y comienza En casa Primero En Jerusalén Luego en Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Porque aquel Que recibe Esa vida De Jesús Empieza a manifestar Ese poder Para salvación Por eso Por eso es que hay Algo tremendo Aquel que se le Revela Jesús En su corazón Empieza a tener Un poder Para salvación Hay una característica Tremenda Que yo hoy Puedo decir Que aconteció En mi vida Desde el día Que esta palabra Y la vida De Jesús En grandes hombres De Dios Que hoy son Mis padres Espirituales Nuestros padres Espirituales Empezaron a ministrar A través de la palabra Y es que había oído Como Job De oídas Había oído Y había ido A una iglesia Y había Hecho todo el ritual Pero cuando empecé A recibir La vida Ministrada No solo una palabra El espíritu La vida La vida ¿Sabe qué pasó Conmigo? ¿Sabe qué fue Lo primero que pasó? Me sentí salvo Yo no sé Si le pasó A alguien Pero yo me sentí Salvo Yo dije Señor Creo en ti Y había ido A una iglesia Conocía Todo el ritual Había Sabía De tantas cosas Pero cuando La vida Por eso es que Necesitamos ser Testigos Tener el testimonio Tener esa vida De Jesús Realmente manifestada Para expresarla ¿Sabe usted El deseo de Jesús? Demostrar su corazón Demostrar Quién es Él Jesús se quiere Revelar a la humanidad Jesús se quiere Revelar a cada persona Ese Jesús Compasivo El Dios de amor Ese Jesús Que salva El Salvador El Sanador El Misericordioso El que no rechaza a nadie La gente tiene Un muy mal concepto De Jesús Porque hacen falta Testigos Con poder Para llevar La salvación Comenzando primero En nuestro entorno Pero entonces Hasta lo último De la tierra Aleluya Que poder Tiene alguien Que verdaderamente Conoce a Jesús Que poder Y lo vemos En el apóstol Pablo Comenzó Aquel hombre A experimentar La revelación De Cristo En Él En Él Dentro de Él Así que empezó Como una bomba Como ese poder De expansivo Esa onda expansiva Cuando hay una bomba Que empieza a tocar Primero el epicentro Donde acontece todo Pero luego empieza A expandirse A expandirse Y a llenarlo todo Así es el poder De salvación Que opera Desde un corazón Que verdaderamente Se le ha revelado Jesús Todo cambia hermano Todo empieza A funcionar Todo empieza A tener sentido Y con menos fuerza En ti Empiezas a ser Más efectivo Porque es necesario Que yo mengue Para que Él crezca ¿Alguien está oyendo eso? Es necesario Que yo mengue Para que Él crezca Aleluya Necesitamos Que ese Jesús Hermoso Se nos revele En una dimensión Que yo reconozco Que aún no lo conozco Si Job pudo decir Un hombre del cual Dijo Dios Para un justo y recto Que no hay otro Como Él En la tierra Eso no lo dijo Un hombre Eso lo dijo Dios de un hombre Y después este hombre Dice De oídas Yo te conocía De oídas Pero ahora Mis ojos te ven Ahora Te has revelado A mí Yo en otras palabras Yo pensé Que te conocía Pero te empecé A conocer A través de todo esto Que eres mi salvador Mi sanador Mi libertador Tantas experiencias Que tuvo que pasar Un gran hombre de Dios Para llegar a ese punto De revelación de Dios Me pregunto yo ¿En qué punto Estamos nosotros? Porque Dios Quiere hacer una obra grande Con cada uno de nosotros Quiero que le diga Al que está a su lado Dios tiene un gran plan Contigo Un gran plan Contigo Aleluya Quiero que diga conmigo Jesús quiere Que lo conozcan Jesús quiere darse A conocer A la humanidad A través de sus hijos Que sepan Verdaderamente Quien es Él Pero hemos tenido Un grave problema Y es Que Jesús Estamos mostrándole A la sociedad Que Jesús Le estamos mostrando Al mundo Porque tú no puedes Mostrar a un Jesús Más allá Del que se te ha revelado ¿Cuántos me escucharon? Tú no puedes Mostrar a un Jesús Más allá Del Jesús Que se te ha revelado A ti Por eso es necesario Que empecemos A intimar Y a pedirle Una exclamación Del corazón Necesito Que te me reveles Jesús Que te reveles En mí Que tomes control Que yo me pueda Rendir por completo Que pueda rendirte Hermano Cuando usted confía En alguien Cuando usted le agarra Confianza A alguien Usted empieza A conocer A alguien Usted se da cuenta Que empieza A tener un sentido De confianza mayor Y lo que esa persona Te dice Tú le crees Y tú confías A un cosas Que cuando lo empezaste A conocer Nunca se la confiarías Porque no sabías Quién es esa persona Pero a medida Que vamos conociendo A Jesús A medida que nos vamos Acercando a Él Nos damos cuenta Que nunca nos va a fallar Que nunca nos va a decepcionar Que nunca nos va a faltar Que nunca nos va a abandonar Que nunca va a dejar De creer en ti Sabe el Jesús Que yo conozco Nunca va a dejar De creer en ti Es un Jesús Que jamás Te dará la espalda Es un Jesús Que es restaurador Que perdona Que limpia Que ama Que salva Que el que viene El que viene a Él Él no le echa fuera Yo no sé Que Jesús Estamos presentando Yo no sé Que Jesús Se nos ha revelado Pero nuestra predicación De Jesús Nunca va a estar Disasociada De la revelación De lo que Él Ha conquistado En mi corazón Sabe Nos sucede algo En el Evangelio Cambia tremendo Se lo decía A unos pastores En estos días Cuando comenzó El Evangelio Cambia Empezamos a predicar El equipo Se preparó Hacíamos todo Exactamente Como se tenía que hacer Pero pocas personas Recibían a Jesús En los llamados Algunas personas Pasaban Todo comenzó así Yo decía Yo me preguntaba A mí mismo Como pastor Mirando lo que sucedía En Valencia Yo decía Dios mío ¿Cuándo va a llorar Una persona En medio de De nuestro trabajo Del Evangelio Cambia? Y empezó A suceder algo Que empezamos A amar Con más pasión Las almas Al empezar A hablarles De Jesús Y empezamos A hablarles Con convicción A ministrarles A un Jesús Ya no Ya no El método De evangelizar O la forma Sino empezamos A hablar del corazón ¿Qué empezó A suceder? Las obras Eran los mismos El llamado Era más corto Ahora la gente Lloraba Y pasaban todos A recibir a Jesús Con lágrimas Y con convicción Y con Luego aconteció Algo La gente Que recibía a Jesús No iba a la iglesia Tenían una bonita Experiencia Tremenda Maravillosa Pero No lo veíamos En la iglesia Pero sucedió Que andando el tiempo Nos dimos cuenta Que la predicación Empezó a causar Un nuevo efecto Y es que ahora La gente A la que le hablábamos De Jesús Empezó Ellos solos A venir a la iglesia Y empezamos a verlo Y le preguntábamos A las personas Que veíamos nuevas En la iglesia Levanten la mano ¿Cómo llegó usted? Estaba en una plaza Muchos de ellos Ni siquiera recibieron A Jesús En el momento Del evangelio Cambia O en el momento Que hacíamos El evangelismo En la calle Pero el impacto De haber visto El amor Algo salió de allí Ese espíritu De salvación Y ellos dijeron Yo tengo que acercarme Donde está esa gente Yo tengo que acercarme Donde está esa gente ¿Qué le quiero transmitir Con esto? Escúcheme A medida que Jesús A esa área En la que no tenías Control Ni autoridad Cuando vas a manifestar Te das cuenta Que lo que sale De ti es Jesús Y todo el mundo Lo nota La gente dice Pero esta persona Tenía este carácter Y ahora es amoroso Y quien empieza A notarlo primero Es la gente más cerca A ti Es la familia Es tu esposo Es tu esposa Allá comemos Muchas arepas En Venezuela Yo siempre digo Que si la arepa Estaba cuadrada Y fría Entonces el esposo Usted sabe Se ponía un poco Difícil ¿Por qué está Esa arepa así? ¿Qué pasó Con mi desayuno? Pero cuando Jesús Empieza a conquistar Las áreas De tu corazón Y la esposa No tuvo el tiempo De hacer Aquel gran desayuno El mejor desayuno Que esperaba El esposo Y está allí la arepa En vez de ser redonda Cuadrada Y un poco fría Pero llega el esposo Y la mira La muerde Y le dice a la esposa Mi amor Este es el mejor desayuno Que yo me he comido En toda mi vida Te amo Gracias Que rico ¿Qué pasó? La esposa La misma esposa Se asusta Y dice Mi amor ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Yo le voy a decir ¿Qué tienes? Nadie se queda igual Ni puede tratar A otra persona Igual Cuando ha salido Del lugar secreto De amar a Jesús Y estar con Él Cuando usted está Con Jesús Todo el mundo Lo nota Cuando usted Pasa tiempo Con Jesús Todas las personas A su alrededor Lo notan Que estás diferente Y sabe Y sabe que no es Un momento Que es un carácter Que se te formó La vida de Jesús Que empezaste A manifestar algo Esto es un pequeño Ejemplo Pero vale para todas Para todas las áreas Que antes No manifestabas ¿Qué sucedió? Esa persona Empezó a confiarle A Jesús Área de su vida Y ese precioso Jesús Empezó a formar A formar En su ser El amor El gozo La paz La misericordia La justicia La santidad Todo lo que Jesús es Todo lo que Él es No sólo lo que tiene Lo que Él es Empieza a formarse En cada corazón Mi pregunta es ¿Cuántos desean Que Jesús se les revele En una mayor dimensión De lo que lo conocen hoy? ¿Cuántos desean Tener esa experiencia? Hay un evento En el libro de Mateo Que lo conocemos muy bien Pero hay un punto En específico Del que yo quiero Hablarles Vaya Mateo Capítulo 16 Por favor Mateo 16 Verso 13 Viniendo Jesús A la región De Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos Diciendo ¿Quién dicen los hombres Que es el Hijo del Hombre? Note usted el interés De Jesús De saber Que decían las personas Pero usted se va a dar cuenta Que el interés de Jesús Iba más allá De lo que decía La multitud Ellos dijeron Unos Juan el Bautista Otros Elías Otros Jeremías O alguno de los profetas Imagínese usted Semejante respuesta A la pregunta ¿Quién dice la gente Otros? ¿Sabe cuál es el problema Hermano? Siempre vivimos De la opinión De lo que otro dice De Jesús Siempre andamos Escuchando Lo que la gente Tiene que decir De Jesús Lo que la masa Opina de Jesús Pero la pregunta No es que dicen Los demás de Jesús La pregunta es ¿Quién es Jesús Para ti? ¿Quién es Jesús Para ti? Y eso es lo que Él anda buscando Con sus discípulos En este pasaje Le dice Ok ya ustedes Me dijeron Lo que los demás Dicen Pero vosotros ¿Quién decís Que soy yo? Y lo más triste Es que Deberíamos tener Una respuesta rápido Pero en el momento Que Jesús pregunta Jacobo da dos pasos Para atrás Todo el mundo Empieza a mirarse Los dos empiezan A mirarse Nadie habla Jesús los mira así Los mira uno a uno A los ojos Quiere saber Si lo conocen Todos se quedan Empiezan a esconderse El uno detrás del otro A ver quién es El que va a hablar primero Y usted sabe Quién era el impulsivo Del grupo ¿Verdad? ¿Lo conocen? ¿Saben quién es? Entonces Respondió Simón Pedro Ahí estaba Pedrito Simón en ese entonces Y dijo Tú eres el Cristo El hijo Del Dios Viviente Y yo sé Y yo sé que decirlo Hoy nos suena Nos suena Tremendo Conocemos la revelación Conocemos la historia Pero recuerde que En aquel entonces No reconocían a Jesús Como Mesías Y recuerde que En aquel entonces Él estaba arriesgando Su vida diciendo eso Recuerde que En aquel entonces Decir el hijo de Dios El hijo de Dios Si no se había revelado El hijo de Dios Hasta ese momento Y Pedro Le viene una revelación Se queda mirándolo Y le dice No hay duda Tú eres el Cristo Con autoridad Y con seguridad Tú eres el Cristo Tú eres el Mesías Tú eres el hijo de Dios Tú eres el salvador Del mundo Tú eres el libertador Tú eres el Tú eres el hijo de Dios Tú eres el verbo Hecho carne Tú eres el Cristo El hijo del Dios Viviente Wow Wow Quizás el menos probable Del grupo Que lo pudiese decir Lo dice con aquella firmeza Y con aquella seguridad Entonces Le respondió Jesús Y nos explica Jesús Que fue lo que pasó Y ya lo voy a llevar A un punto Una óptica diferente De este pasaje Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres O sea bendito eres Bendito eres Simón Hijo de Jonás Porque no te reveló Quien yo soy No te lo reveló Ni carne Ni sangre Sino quien Me conociste como Como es posible Que alguien Que han dado Tres años Con Jesús No lo conocía Que ha comido De su plato Que le ha visto Caminar sobre el agua Que le ha visto Hacer todos los milagros Que ha escuchado Todo su mensaje Sin embargo Jesús dice No me conocías Hasta hoy Solo me conocías De concepto Pero hoy Se te está revelando Quien yo soy Entiendo yo Que es posible Que pasemos Tiempo en la iglesia Y no sepamos Quien es Jesús Entiendo yo Que si no cambiamos No hemos conocido Todavía Quien es Jesús Porque el que conoce A Jesús Sabe Que Él puede cambiar Cualquier área De tu vida El que conoce A Jesús Sabe Que no hay nada Delante de Él Que se queda igual Que Jesús puede cambiar A la persona Más difícil Aleluya Que no hay Que no hay excusas Jesús le dice Simón Bienaventurado eres No te lo reveló Ni carne ni sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Pero ahora viene La parte de la que Yo quiero hablarle Pero ahora yo te digo A ti Tú me acabas De decir a mí Por revelación Quien yo soy Pero ahora Yo te voy a decir Quien eres tú Porque cuando usted Descubre Quien es Jesús Y a usted Se le revela Quien es Jesús Usted empieza A descubrir Su verdadera identidad Ahora quiero Que me escuche Quiero que me escuche Con atención Jesús se queda Mirándole y le dice Bienaventurado eres Simón No te lo reveló Ni carne ni sangre Pero ahora yo Te voy a decir A ti algo Que tú no esperas Que yo te diga Que tú ya no eres Más Simón Que ahora tú eres Pedro Pedro Piedra Mire lo que Jesús Le estaba diciendo Le cambió el nombre Le cambió la identidad Jesús es la roca Y le dice a él Ahora tú eres piedra ¿De dónde salen Las piedras? Una piedra Es un pedazo De la roca Es pequeña Pero es exactamente Igual Que la roca ¿Sabe qué le estaba Diciendo Jesús? Pedro Ahora Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Le está diciendo Pedro Tú acabas De decirme a mí Que yo soy el Cristo ¿Verdad? El Hijo del Dios viviente Pedro todavía no se la cree Que la pegó Pedro está Me cayó Cuando se pone uno Cuando hace alguna buena Me cayó Tremendo De repente le dice Pero sabes que ahora Te voy a cambiar el nombre Porque tú te conviertes En aquello Que se te revela de Jesús Y ese es el poder De este Evangelio El poder de este Evangelio Es que tú te conviertes Oh gloria Al nombre de Jesús El poder de este Evangelio Es que tú te conviertes En todo aquello Que se te revela De Jesús Él le dice Ahora tú eres piedra O sea Eres un pedazo de mí ¿Qué le está diciendo? Ahora tú también Yo vivo en ti Y el que se une al Señor Un espíritu es con él Pedro Ahora tú también Eres un pedazo de mí Ahora tú también Hermano escúcheme No somos hijos de Dios Por la fe Él nos hizo hijos de Dios ¿Por qué? Porque me convierto En todo aquello Que Cristo es Que Cristo tiene Y que Cristo puede Por revelación Yo soy lo que Cristo Dice que soy Por revelación Yo puedo Lo que Cristo dice Que puedo Por revelación Yo tengo Lo que Cristo dice Que yo tengo Jesús le estaba Diciendo Tú ahora Vas a mostrar No solamente Una opinión de mí Sino la vida Mía está en ti Ahora tú Eres lo que yo soy Y si yo soy El Cristo El hijo del Dios viviente Tú eres un pedazo De piedra Que salió de la roca Tú eres un pedazo De mí Eres alguien Formado de mí Eres alguien Que salió de mí Exactamente Como yo soy Tú eres Tú también eres Un hijo de Dios Dele un aplauso Al Señor Jesús Aleluya Aleluya Wow Wow Yo también te digo Se te reveló Y sobre esta roca Mire este Que poderoso Gloria a Dios Sobre esta roca De revelación Edificaré mi iglesia Y siempre lo vemos Como que Como que es La congregación No es la congregación Tú eres el templo Del Espíritu Santo Yo soy el templo Del Espíritu Santo Somos la casa De Dios Aleluya Cristo vive en mí Sabe que estaba diciendo Jesús Lo que se te acaba De revelar Pedro Va a ser Que ni las puertas Del infierno Puedan derrotarte Nunca más En toda tu vida Gloria al nombre De Jesús Yo voy a edificar Mi iglesia Voy a edificar Tu vida Voy a edificar Lo que quiero hacer Contigo Desde la base De la revelación Desde la base De la revelación En lo que te convirtió En el Hijo de Dios Y te voy a decir algo Te voy a dar unas llaves Y las mismísimas Puertas del infierno Hermano Cuando usted se le revela A Jesús En su vida No hay diablo No hay infierno No hay enfermedad No hay pobreza No hay demonio No hay adversidad No hay prueba Que te pueda derrotar Porque Él dijo Las puertas Del infierno No prevalecerán Contra mi iglesia Al y alabe Al buen Jesús Aleluya Aleluya Se imagina Se imagina la metamorfosis El cambio En la vida Por completo Y para siempre Una revelación Le cambió la vida Para siempre Una revelación De Jesús En una dimensión Por el Espíritu Santo Porque el Padre Se lo reveló Y mire Y mire hasta donde Lo llevó Mire hasta donde Un pescador Que siempre hablamos De sus errores Y sus defectos El instrumento El instrumento Que sabe Que estoy viendo Yo aquí Que el más sencillo O sea La Biblia dice En Job Dios es grande Pero no desestima A nadie Sabe que estoy Viendo yo aquí Hay gente Que se rechaza Así mismo Dice no Ya de verdad Que Dios conmigo No va a ser O sea Yo voy a la iglesia Y el Señor me usa Y salgo Y hago esto Y quiero servir En la iglesia Pero pensar en algo En algo grande No, no O sea yo Como que no califico Para eso Ey escúchame Ninguno calificábamos Ni ninguno calificará Por sí mismo Para hacer Lo que hace para Dios Ningún hombre Ha calificado En sí mismo Sabe que ha pasado Que empezaron A mirar a Jesús Como Pedro aquel día Que no calificaba Para caminar Sobre las aguas Pero se quedó Mirándole y dijo Si eres tú Di que yo vaya O sea el más sencillo Pero que mira a Jesús Que se le revela a Jesús Puede ser un instrumento Grande en sus manos ¿Sabe que te estoy diciendo? Que si se te revela El poder La vida La gloria La presencia La Si se te revela La palabra ¿Quién es Jesús? Aunque seas el más pequeñito Hoy Aunque estés Detrás del redil De las ovejas Y allá te va a sacar El Señor Y va a ser una obra Grande contigo Porque no se trata De ti No se trata De tus habilidades No se trata Si eres grande o pequeño No se trata Si eres joven No se trata No se trata De tu pasado El pasado El pasado es borrado Por la sangre de Cristo No se trata Si en otro tiempo Lo intentaste Que no sucedió Se trata Que ahora Lo mires a los ojos Y le digas Señor Lo he intentado En mi fuerza Pero ahora En tu nombre En tu palabra En tu vida Esos versos Y mediten ellos En En su casa Y en sus estudios Se lo pido Segunda de Corintios Capítulo 4 Verso 3 Pero si nuestro evangelio Está aún encubierto Entre los que se pierden Está encubierto En los cuales El Dios de este siglo Mire lo que sucede Segó el entendimiento De los incrédulos Se lo segó Para que no les resplandezca La luz del evangelio De la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios Porque no nos predicamos A nosotros mismos Sino a Jesucristo Como Señor Y a nosotros Como vuestros siervos Por amor de Jesús En quien se va A revelar Jesús En aquellos Que entienden Que vinieron A servir Y no a ser servidos Cuantos oyeron eso El apóstol dice Y vea usted La vida de Jesús Él enseña A los discípulos Y le dice Ustedes quieren ser grandes Porque andaban En aquella competencia De ser el mayor Y el preferido Y a la mano derecha En el cielo Y a la izquierda Y los beneficios Jesús les dice Les voy a enseñar A ser grandes Pero no como el mundo Lo hace Si ustedes quieren Que mi vida Estén ustedes Aprendan de mí Y le dice Que no he venido Para ser servido Sino que vine Para servir Y ejemplo Y ejemplo les he dado Y mire como los he amado Mire entiendo yo Que aquel que tiene La verdadera vida De Jesús Es un siervo No solo de Jesús Sino de su prójimo Alguien me está oyendo Alguien me está oyendo aquí O sea no vive Para tratar De traer a todos A su A su propio ego O a su propia Nombre Sino que vive En función De amar De servir De ver a quien ayuda Y eso puede incluir Al más difícil Porque es fácil Servir al que te cae bien Así que Jesús Agarra la toalla Busca el lebrillo Y le dice Quítense los zapatos Y empieza uno a uno Cuando va Usted sabe Nuevamente Se acuerda Aquel que intervino Y dijo A mi no Sabe quien es Una vez más Pedro Cuando va Empieza a mirar Y dice Ay no Empezó Jesús Lo está haciendo Y él entendía Que todo lo que Jesús Es Y todo lo que Jesús Hace Él lo tenía que ser Y él lo tenía que hacer Así que empieza a ver Que le lava Los pies A todos Ahí no dijo Venga el grupito Nada más De los que anda Acerca mí No Él dijo Todos los que están Acerca mí Todos Les voy a lavar Los pies Los voy a servir Así que cuando llega Donde Pedro Pedro le dice A mi no me laves Los pies No me los vas a lavar Yo me imagino Que muchos pensamos Que fue un acto Del apóstol En aquel entonces Discípulo Pedro De mucha santidad De Jesús No me lavarás Pero sabe Que era lo que Estaba pasando En realidad Él sabía Que después Tenía que hacerlo Con los demás Y sabe Que Pedro y Juan No se llevaban bien Le estoy enseñando Algo por la palabra Si queremos ser Como Jesús Tenemos que aprender A servir Al que nos cae bien Y al que no nos cae bien Porque Jesús No hace distinción De personas Ni clasifica a nadie Ni rechaza a nadie Él dio su vida Por ti Como la dio Por su hermano La dio por el grande La dio por el pequeño La dio por Por cada uno De nosotros Así que Dios No tiene preferencias Pedro le dijo No me laves Y Jesús tuvo Que andarle duro Y le dijo Si tú no aprendes A servir Como yo sirvo Si no dejas Que te enseña Entonces no tendrás Parte conmigo En el reino Entonces se fue Al otro extremo Báñame Dice mi padre El apóstol Que siempre hay gente En los extremos No me laves Báñame No, no te voy a bañar Tampoco En los pies Nada más Que aprendas A servir Tenemos Que aprender A servir Y quiero darle Un consejo Muchos problemas Tenemos Porque empezamos A esperar Reconocimiento Cuando empezamos A hacer las cosas Bien La palmadita En la espalda Que bien vas Te felicito Guau Palante Eres especial Dios tiene algo Especial contigo Y empezamos A subir los hombros Así Guau El Señor Me está usando Y empezamos A esperar Después empezamos A esperarlo Y después Hasta nos incomodamos Cuando pasa alguien Nos dice Uy hermano Como estás bendecido Varón de Dios O mujer de Dios Que le pasa A este hermano Reconoce la unción Que Dios ha puesto Cuidado Cuidado Estamos para servir No para ser servidos El que quiera ser grande Jesús se le revela Mire, mire lo que dice La palabra Quiero leérselo de nuevo Porque quiero que No nos predicamos A nosotros mismos Él está hablando En el verso anterior Que a los impíos No se les revela La imagen de Jesús Dice No nos predicamos Sino a Jesucristo Como Señor Y a nosotros O sea La predicación De nosotros Es como vuestros Siervos Por amor De Jesús ¿A quién? ¿En quién? Se va a revelar Jesús Efesios capítulo 3 Efesios capítulo 3 Verso 16 Para que os dé Conforme a las riquezas De su gloria El ser fortalecidos Con poder En el hombre interior Por su espíritu Y escucha esta frase Para que habite Cristo Por la fe En vuestros corazones Para que habite Cristo Por la fe En vuestros corazones A fin de que Arraigados Y cimentados En amor Seáis plenamente Capaces de comprender Con todos los santos Cual sea la anchura La longitud La profundidad Y la altura Y de conocer El amor de Cristo Que excede A todo conocimiento Para que seáis llenos De toda la plenitud De Dios ¿En quién se va A revelar Jesús? En aquellos Que caminan En amor Diga En aquellos Que caminan En amor Creo que La esencia Más importante De Jesús Y la única palabra Que lo puede Describir En plenitud Se llama Amor Amor No podemos decir Que Cristo vive en mí Y no estar llenos De amor Imposible No puedo decir Que se me ha revelado Jesús No puedo decir Que Cristo está Habitando Y yo no ame A mi prójimo Y no ame A mi hermano Dice que cuando Yo empiezo A conocer ese amor Me doy cuenta Que tiene Anchura Longitud Pero excede A todo conocimiento Es inmenso Su amor Es un amor Es un amor Que se entregó Sin ningún tipo Escuche esto Sin ningún tipo De condición Previa Al hombre Jesús no esperó Que usted y yo Hiciéramos algo Para amarnos Sabe que el amor De Dios Nunca es En respuesta A algo que tú haces El amor de Dios Es en respuesta A quien es Él Él no ama Porque usted lo ama Porque el amor natural Es si tú me amas Yo te respondo Con amor Pero que sucede El día Que no te dan amor Como respondo Yo el día Que de quien Espero amor No me da amor Entonces no puedo Vivir De que otro Me dé amor Para yo responder Tengo que tener La naturaleza De Dios Y aprender A dar amor Sin esperar Nada a cambio Ahora escúcheme Todo lo que usted siembre Lo va a cosechar Aquel que ama Siempre vive Cosechando amor Jesús se va A revelar En aquellos Que caminen En amor En quien se va A revelar Jesús Efesios capítulo 2 Ahí mismo Verso 17 Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os dé espíritu De sabiduría Y revelación En el conocimiento De Él Alumbrando Los ojos De vuestro Entendimiento Para que sepáis Cuál es la esperanza A que Él Os ha llamado Y cuál es la riqueza De la gloria De su herencia En los santos En quien Jesús Se va a revelar En aquellos Que pidan Espíritu De sabiduría Y de revelación En el conocimiento De Él Escuche esto Salomón Recién hereda El reino De su padre Se va A un monte alto Y le sacrifica A Dios Mil holocaustos Su sacrificio Y su ofrenda Y su corazón Atraen a Dios Y Dios le dice Pídeme lo que quieras Que yo te dé Yo no sé Que haríamos usted Y yo con esa petición Oiga la frase Así textualmente Dice Pídeme Lo que quieras Que yo te dé Y usted conoce La historia Pero quiero ir Un poco más profundo Salomón pide Sabiduría Porque dice Este es tu pueblo Y quien podrá gobernar Tu pueblo Solo tú Señor Es tuyo Eso no es mío Sabe que quiero yo Quiero conocerte Más a ti Quiero conocer Al Dios De mi papá Porque yo sé Lo que hiciste Con mi padre Si yo te conozco A ti Yo sé que me darás La gracia El favor La inteligencia Y todas las cosas Que yo necesito Me las darás Para sacar adelante Este proyecto Dios se asombra Dice Que poderoso Es que alguien Pida Sabiduría Y revelación Para conocerlo Más a él Quiere que le diga Por qué Luego Dios le dice Por cuanto no pediste Para ti Cosas Si no pediste Conocerme más a mí A través de la sabiduría También las cosas Que no pediste Ahora te las doy Lo que le estoy diciendo Es si usted pide Espíritu De sabiduría Y de revelación Para conocerlo a él A medida que lo conozca a él Todas las cosas Que usted necesita También le vendrán Todas las cosas Vienen Por la revelación De Jesús ¿Alguien puede decir amén? Aleluya ¿En quién se va A revelar Jesús? Efesios 2 Verso 1 Él os dio vida A vosotros Cuando estaban muertos En delitos Y pecados En los cuales Anduvisteis En otro tiempo ¿A cuántos aquí Jesús les ha dado vida? ¿A cuántos aquí Jesús les ha dado vida? En delitos Y pecados Estábamos muertos En otro tiempo Siguiendo la corriente Del mundo Conforme al príncipe De la potestad Del aire El espíritu El espíritu que ahora Operan los hijos De desobediencia Entre los cuales También nosotros Vivíamos en otro tiempo En los deseos De nuestra carne Haciendo la voluntad De la carne Y de los pensamientos Y éramos por naturaleza Hijos de ira Lo mismo que los demás Pero Dios Que rico en misericordia Por su gran amor Con que nos amó Aún estando nosotros Muertos en pecado Nos dio vida Juntamente Con Cristo Otra versión dice El mismo tipo de vida El mismo tipo de vida Por gracia Soy salvos Y este es mi siguiente punto ¿En quién se va a revelar Jesús? No a quién Sino en quién Se va a revelar Jesús En aquellos que conozcan El espíritu De gracia Hermanos No es por obras Que nosotros Alcanzamos La misericordia Y la vida De Dios Fue una obra De la gracia Y del amor De Dios Sabe que hay un espíritu Que compite Terriblemente Con la manifestación De Jesús En tu corazón ¿Sabe cuál es? El espíritu De la justificación Por las obras Cuando me creo Que merezco Cuando me creo Que me he ganado Cuando me creo Que lo he logrado Por mérito propio O que estoy Alcanzando algo Por mí mismo Se llama Un espíritu De justificación Por obras Y nosotros Debemos entender Que si algo Tenemos Algo somos Y algo podemos Es por el favor De la gracia De Dios Siempre Siempre ha sido Y siempre Será Un regalo Siempre Será Un regalo Nunca Con Jesús Trate de merecer Nada Jesús nunca Te dará Nada Por trabajo Pero te dará Todo por relación ¿Cuántos escucharon Eso? O sea Voy a trabajar Para Jesús Si yo llego Temprano Si hago todo esto Entonces yo oro Y voy a orar fuerte Y el Señor Me va a responder No trate de comprar A Dios Nada puede comprar Nada Todo su trabajo Todo su esfuerzo Todo lo que usted Pueda hacer No comprará Nunca Lo que ya le dieron Menos lo que usted Necesita Así que si alcanzó Si le dieron Lo mejor Y lo mayor Que es la salvación Por gracia No se pase a la ley Sigan la gracia Sígalo amando Sígase relacionando Sígalo conociendo Que como llegó Lo más grande Así vendrán Todas las demás cosas Vendrán por el favor Y la gracia Del Señor ¿Alguien puede decir amén? Aleluya Y voy terminando ¿En quién Jesús se va a revelar? Efesios 3 Verso 5 Verso 5 al 8 Misterio que en otras generaciones No se dio a conocer A los hijos de los hombres Como ahora es revelado A sus santos apóstoles Y profetas Por el Espíritu Que los gentiles Son coherederos Y miembros Del cuerpo de Cristo Copartícipes De la promesa En Cristo Jesús Por medio del Evangelio Del cual Yo fui hecho ministro Por el don De la gracia de Dios Que me ha sido dado Según la operación De su poder Eso Verso 8 A mí Que soy menos Que el más pequeño De todos los santos Que me fue dada Esta gracia De anunciar Entre los gentiles El Evangelio De las inescrutables Riquezas De Cristo En este punto Antes de decirle Cual es Quiero hacerle una pregunta ¿A cuántos aquí Cuando le comparten A otro De lo que Jesús Es Y ha hecho Por usted Descubren Hablándole Y predicándole A otro Y ministrándole A otro Descubren Que mientras Predican Ustedes mismos Aprenden más De Jesús ¿Verdad que sí? Cuando usted Comparte a Jesús Usted se da cuenta Que lo conoce más Cuando usted Más ministra A Jesús Hablándole a otro Usted aprende O sea Usted le está hablando Y la otra persona Está impactada Pero usted Está más impactado Porque el que Está aprendiendo Más es usted A usted Se le está Revelando Jesús A través De comunicárselo A otro Este es mi Siguiente punto ¿En quién Jesús Se va A revelar? En aquellos Que lo anuncien Entre Que anuncien Entre los perdidos El Evangelio De las inescrutables Riquezas De Cristo ¿Quiere conocer Más a Jesús? Predíquele A los perdidos ¿Quiere conocerlo Y que se le revele Más? Anuncie Las virtudes Se da cuenta Que el Evangelio Bien predicado El Evangelio Puro de Jesús Es anunciar Las virtudes De las inescrutables Riquezas De la gloria De Dios Que hay riquezas De la gloria Para aquel Que se arrepiente De sus pecados Y se acerca A Jesús Genuinamente O sea Tenemos que ser Anunciadores Jesús Se revela A ti Se revela En ti Se forma En ti A medida Que le transmites A los demás Las riquezas De este glorioso Evangelio Anuncia A Jesucristo Somos Anunciadores Yo le voy a decir Algo Nadie Que en realidad Haya conocido A Jesús Puede callar Y no Comunicárselo A otro Nadie La Biblia Dice En el libro De hechos Es que no podemos En el libro De hechos No podemos Dejar de decir No es que no queremos Es que no puedo Hermano Pero no prediquen No es que no quiera Es que no puedo Pero es que aquí No que mire Vamos a tener Un problema La gente Este como que No es el lugar No me interesa Si es el lugar Es que no me puedo Callar Lo que Jesús Ha hecho por mi Yo no lo puedo Callar Yo se lo quiero Gritar al mundo Es que voy en la camioneta Y miro a la persona O voy en el avión O voy donde sea Y es que no puedo Callarme Es que no puedo Es que tengo que Comunicar Y comunicando Comunicando Y anunciando A Jesucristo Él se forma Cada vez más Su vida Se revela A mi vida Hermano Creo que la experiencia Más hermosa Es compartir Esto que Dios Nos ha dado De gracia No lo habíamos Como guardado Tanto tiempo Lo habíamos Como acaparado Y lo teníamos Como escondido Solo para nosotros Pero a medida Que tú lo das Es como una fuente A medida que más das Más tienes Y más das Y más recibes Y das más Y hay más para ti Comparte este evangelio Predica la palabra Y anuncia Las riquezas De su gloria Que hay esperanza Para esta humanidad Perdida Que el que se acerca A Jesús Lo va a cambiar Lo va a salvar Pero predique también Que Dios lo puede usar Dele un aplauso A Jesús Por favor Y termino En este verso Juan capítulo Juan capítulo 14 Verso 15 Si me amáis Guardad mis mandamientos Y yo rogaré al Padre Y os dará Otro consolador Para que esté Con vosotros Para siempre El Espíritu de verdad El cual el mundo No puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros Le conocéis Porque mora Con vosotros Y estará En vosotros Está hablando Del Espíritu Santo Y la vida De Jesús Que venía A ser depositada A través del Espíritu Santo En cada uno De los que creyese Verso Verso 26 Más el consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará en mi nombre Él os enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo lo que yo Os he dicho En quienes se va A revelar Jesús En aquellos Que se rindan Y se dejen guiar Por el Espíritu Santo ¿Sabe que me asombra? Pablo no anduvo Con Jesús En la carne No anduvo Con él Como los dos Pero sin embargo No solo fue Que escribió Porque no podemos Rebajar La experiencia Del apóstol Pablo A lo que escribió Tenemos que ver El Espíritu Que está impreso En esas líneas Fue la vida Que vivió Fue la vida La que se ve Reflejada allí ¿Por qué le vino eso? Él dice Que por revelación Del Espíritu Santo Conoció a Jesús No en la carne Sino en el Espíritu Y habló de Él Como no pudieron Hablar nunca Los que anduvieron Con Él Hermanos Si nos rendimos Al Espíritu Santo Si nos dejamos guiar ¿Cuál es la función Principal Del Espíritu Santo? ¿Sabe cuál es? Glorificar a Jesús Y preparar A esta novia hermosa Que es su iglesia Para el día Que Él la venga A buscar El Espíritu Santo Nos revela A Jesús Nos guía Él es el que nos Toma de la mano Y dice Estás lejos de Jesús Acércate a Él Nos toma Y nos va llevando Y nos dice Conócelo ¿Sabe qué me gusta Del Espíritu Santo? No busca gloria propia Qué lindo ¿verdad? Y es el que está aquí Con nosotros Pero Él siempre busca Que Jesucristo Sea exaltado Nos toma de la mano Y dice Conócelo Relaciónate con Él Porque Él es tu Señor Y Él es tu Salvador Y él es tu Señor Y él es tuyo Y él es tuyo Y él es tuyo